Abrazados, en esta noche de luna llena, bailaremos los dos abrazados, marcando pasos y sintiendo el latido de tu pecho, sin dejar de vernos a los ojos y sentir el roce de tus labios de miel, sin dejar de susurrar al oído, nuestras palabras llenas de amor. Coge mis manos y sentirás un latido tan intenso en mi pecho, déjate llevar y siéntete que no hay otra dicha más plena, que viví este momento en que nuestras almas se encuentran. Déjate llevar y sueña que el amor es magia y cuando me miras a los ojos, un te quiero en lo que encuentras bajo la luna llena, poema de la poeta Pilar Costa, en la voz de Maica Romero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.